Ceniza y conversión. Estoy acá en el convento de las hermanas Carmelitas, descalzas, ¿cierto? Contemplativas. Es un honor para mí estar aquí en este ambiente de tanta oración y de tanta contemplación y de vida en comunidad. El trabajo que queremos hacer esta mañana, pues lo nombramos así, Ceniza y conversión. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos acompañe en esta enseñanza y en esta mañana maravillosa que Él nos concede desde acá, desde la estrella Antioquia. Espíritu Santo, Tú que me iluminas todo, Tú que me aclaras todos los caminos para que yo alcance el ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hace. Tú que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte y quiero confirmar que nunca quiero separarme de Ti, por mayor que sea la ilusión material. De su estar contigo y con todos los seres queridos en la gloria eterna. Amén. La ceniza, pues es un llamado, más que un signo, es un llamado. Se trata de crear un ambiente de reflexión en torno al signo que tiene una trayectoria en la historia de nuestra experiencia de fe. Así que la ceniza no es nada nuevo, no es un signo novedoso, sino que es un signo con una muy buena trayectoria en la historia. Vamos a hablar un poquito de la historia de la ceniza. Los pueblos primitivos cuando hacían conciencia de sus errores a razón de un miembro de la comunidad que los hacía caer en la cuenta de sus desvíos en señal de penitencia, se untaban ceniza en todo el cuerpo y se vestían con sacos de sallal o de fique. Era una manera de expresar visiblemente lo que interiormente estaban experimentando. Entonces vamos a buscar en la Sagrada Escritura, Jonás, capítulo 3, verso 6. A ver si lo encontramos. ¿Quién tiene por ahí la Sagrada Biblia? O lo busca ahí en el celular. Jonás 3, versículo 6. ¿Ya la encontramos? Por favor. La palabra llegó hasta el rey de Nímida, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sallal y se sentó en la ceniza. ¿Ven? Entonces este texto de Jonás, capítulo 3, verso 6, da razón de esto que estamos diciendo. Cómo era una manera de mortificar externamente el cuerpo. ¿Para qué? Para que esa mortificación externa nos hiciera caer en la cuenta del desvío de lo que estaba pasando allá adentro en lo más profundo del alma. Por eso es muy curioso que cuando estamos poniendo la ceniza, no falta quien diga, bien bonita. Me la pone bien bonita. Y ojalá nos la pusieran, pero no bien bonita, porque la idea no es exhibir la ceniza, sino que esa ceniza nos incomode. Nos incomode. Alguna vez en una parroquia de Envigada, donde el Señor me pidió que estuviera cinco años, lo que hice al principio del día fue en una caldereta echar ceniza y agua. Y después cogí con el hisopo y aspergé a todo el mundo que estaba muy bien bañado y muy bien vestido para irse a trabajar. Para irse a ustedes, ¿qué pasó padre? Nos volvió nada. Nos vamos a tener que ir a la casa a cambiar. No, no se vayan a cambiar. Que de hecho, la idea es que ustedes se experimenten incómodos, sucios y mal presentados todo el día. Para que eso les permita ir a una reflexión profunda y decir cómo nos molesta estar externamente mal presentados y no nos molesta tanto cuando estamos completamente manchados interiormente. Y yo creo que la ceniza busca eso, expresar o visibilizar lo que tal vez allá adentro está completamente sucio. ¿Cómo hacemos la ceniza? Con una crucecita, ¿cierto? No es un puntico, no es un signo de interrogación, es una cruz. La cruz para nosotros tiene un sentido que va más allá de un simple instrumento de castigo. En ella morían todos los revoltosos que se sublevaban contra el imperio romano. En la cruz murió un hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien reconocemos como el hijo de Dios. Interpretamos su muerte como el signo más alto del amor por la humanidad y la obediencia al Padre. Su muerte es consecuencia de enseñarle al hombre de todos los tiempos el amor y la verdad de Dios. Por eso decimos que murió por amor. Su muerte es consecuencia de no negarse al plan del Padre. Enseñarle a los hombres esa verdad. Por eso decimos que murió por obediencia. La cruz es entonces expresión de amor y de obediencia. Y si es una cruz con ceniza, entonces nos está invitando a que reconstruyamos desde las cenizas nuestra relación amorosa y obediente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se incendia un edificio, ¿qué queda? Cenizas. Entonces queda todo destruido. Y lo mismo, la ceniza evoca que hay algo destruido internamente y que necesita ser reconstruido. Acuérdense, mis queridas santas hermanas carmelitas, que el mal no es capaz de lastimar la esencia del ser humano. ¿Por qué el mal no es capaz de lastimar la esencia del ser humano? Porque la esencia del ser humano es ¿Quién? Dios. Entonces el mal no se puede meter con la esencia del ser humano. Nosotros seremos esencialmente Dios y si somos esencialmente Dios, somos esencialmente buenos. Entonces, ¿qué es lo que hace el mal? El mal lo que sabía hacer es destruir y sabotear, volver cenizas, relaciones. ¿Qué hace el mal? ¿Qué hace el mal? Sabotea, hace cenizas, vuelve ruinas, escombros, las relaciones nuestras. ¿Cuántas relaciones tenemos nosotros los seres humanos? ¿Cuántas? Cuatro. Muy bien, cuatro relaciones. La primera relación es la relación con uno mismo, es la relación con uno mismo. Que esa relación con uno mismo hay que cuidarla muchísimo. Fíjense que cuando una persona dice, padre yo me siento muy alejada de Dios, y entonces uno le responde, usted no está alejada de Dios, usted está alejada de sí misma. Padre, yo siento que Dios no me quiere. No, usted siente que Dios no la quiere, eso no es así, usted siente que no se está queriendo. Padre, yo siento que Dios no me oye. No, el problema no es que Dios no te está oyendo, es que tú no te estás oyendo. ¿Por qué, hermanitas? Porque Dios está implicado, vaciado, volcado completamente en el ser humano. Ahí está volcado Dios. Entonces uno le pregunta a Margarita, Margarita, ¿usted quién es? Y Margarita responderá, pues Dios en mí. Dios en mí. Y por eso es tan bonito poder decir, Dios en mí y yo en él. ¿Qué es lo que Jesús nos va a enseñar en el Evangelio cuando Felipe le pregunta, o más bien le dice, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le responde a Felipe, y respondiéndole a Felipe le responde a todos, Hace tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero eso no sólo sucede en Jesús. No tiene que suceder en todos nosotros. ¿Dónde está la diferencia entre Jesús, los santos y nosotros? La diferencia entre Jesús, los santos y nosotros, es que Jesús permitió que Dios fuera plenamente en él. Los santos, es que los santos permitieron que Dios fuera muchas veces en ellos. Y nosotros, nosotros permitimos que a veces Dios sea en nosotros. Esa es la diferencia. En Jesús, ¿qué hace Jesús? Permite, por su conciencia mesiánica, que es progresiva, que Dios sea plenamente en él. Por eso, a la historia de la humanidad no le ha pasado nada más grande que ¿quién? Que Jesús. No le ha pasado nada más grande que no ha habido aún alguien que, como Jesús, permita que Dios sea plenamente en él. Al Padre Gustavo Jaena, alguna vez le preguntamos, Padre Gustavo, ¿y si apareciera otro que permita que Dios sea plenamente en él? Entonces, el Padre Gustavo, con su picardía, respondió, pues entonces Dios va a decir, ya tengo dos hijos. Por lo pronto, tiene uno. Y nosotros, hijos, en el hijo, solamente por misericordia y gracia. La segunda relación, es la relación con los hermanos. Entonces, ¿el mal qué hace? Sabotea esa otra relación. Y la vuelve cenizas. Estropea la relación que nosotros estamos llamados a tener con el otro. Eso es lo que hace el mal. Y fíjense que es así. Nosotros evaluamos nuestra vida y hacemos un examen de conciencia con juicio y decimos, bueno, aquí yo, ¿qué tengo que evaluar? Primero, mi relación conmigo. ¿Cómo me estoy valorando? ¿Cómo me estoy queriendo? ¿Cómo me estoy cuidando? Si realmente estoy siendo casa de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que al Espíritu Santo le gusta vivir en una casa buena, como a cualquiera. Al Espíritu Santo no le gusta vivir en un desorden, en un mugrero, en un reblujero. Entonces, por eso hay que cuidar esta casa, este ser, esta persona, este cuerpo, esta vida, porque finalmente es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estos días que hemos estado leyendo esa ilusión tan grande que tenía David, que compró el terreno para hacer el templo, que esa ilusión y ese sueño lo materializó su hijo Salomón, que por estos días Salomón ha estado sacando pecho allá en el templo, que construyó y haciendo sus oraciones e inaugurando el lugar. Bueno, todo eso, pero finalmente los templos son las casas que nosotros le construimos a Dios, pero la casa que Dios ha construido para él es Cristo Jesús el Señor y es el ser humano. Esa es la casa que Dios ha construido para él. Por eso es tan importante que nuestra relación consigo mismo sea una relación muy satisfactoria. Hermanas, yo creo que hay que trabajar seriamente para que cada una se sienta muy a gusto consigo misma y cada ser humano se sienta muy a gusto consigo mismo. Es decir, que lo que veamos al espejo nos guste, que esa historia que hemos ido escribiendo de la mano de Dios nos guste, que ese amor de Dios en nuestra vida y que todas esas cualidades y valores que el Señor nos ha dado nos guste y que seamos capaces de hacer las paces con los errores que hemos cometido. También, eso hace parte de todo. Decía que la segunda relación es la relación con los demás, que hay una prueba de fuego tremenda, porque si hay algo que nos cuesta a nosotros es la alteridad, el otro. Si hay algo que nos cuesta es el otro. ¿Cuál es la prueba de fuego de unos novios que se casan? Que tienen que comenzar a qué? A convivir. La prueba de fuego es la convivencia. Tanto así, que yo quiero interpretar cuando Pedro no se quiso dejar lavar los pies, lo que no quería era tener cuentas con nadie. Lo que Pedro quería era tener cuentas solamente con su maestro. Y por eso Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, hazte de cuenta que no me conociste. Porque es que el signo, el gesto, la lección, el aprendizaje, la enseñanza del lavatorio de los pies es que nosotros seamos capaces de descubrir a Dios en el otro. De ir poniéndole el rostro de Jesús a cada persona, a cada ser humano. Y que descubramos que cada persona es Diosmente, es Diosmente. Yo soy Pedro, pero no es Pedro, es Dios vaciado en mí. Y cuando uno es capaz de tener una lectura creyente de la vida, pues es capaz de ver en el otro a Dios. Y sobre todo el rostro amoroso de Jesús el Señor. Ahí es cuando uno es capaz de decir, no me cuesta amar al otro, porque es que no estoy amando al otro, estoy amando a Dios en el otro. Eso es lo determinante. La tercera relación es la relación con el entorno, que también la sabotea el enemigo. Y sí que la ha saboteado. Miren cómo está este planeta, miren cómo está este clima, miren cómo está este medio ambiente. ¿Y quiénes hemos hecho de este paraíso un basurero? Nosotros. No nos hemos sabido relacionar con la creación. Porque además está mal traducido el texto, cuando el Señor le dice al hombre, domine. No es domine, es administre y cuide. Domine viene de Señor. Pero enseñorearse sobre la creación es cuidar la creación. El rey cuida su reino. El rey no, no, no devasta su reino. Un buen rey es un gran cuidador de su reino. Y si decimos que el ser humano es el rey de la creación, pues tendrá que ser un buen rey y cuidar el reino. Cuidar el reino y no lo hemos cuidado. Tan bonito que decía San Francisco, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esto, que le decía a los monjes cuando salía a caminar por los bosques, pisen pasito, para que no vayan a lastimar los microorganismos que no vemos. ¿Cómo les parece esa conciencia, esa conciencia de respeto por el entorno, verdad? ¿Y cuál es la cuarta relación? Oiga. ¿Cuál es la cuarta relación? Con Dios. Y ustedes van a decir, Pedro, pero por Dios, ¿cómo dejaste a Dios de último? Claro. Escuchen esto, mis hermanas, si uno no está bien consigo mismo, no está bien con los demás, si no está bien con el entorno, no venga a decir que está bien con Dios. Es imposible, es imposible. Porque nosotros no podemos vivir una experiencia de Dios desencarnada de la realidad propia del otro y del entorno. Es imposible. Fíjense que el cristianismo es una experiencia de Dios que atraviesa todo. No así otras expresiones. Pero el cristianismo es una experiencia de Dios que lo atraviesa todo. Lo atraviesa todo. ¿Precisamente por qué? Porque para nosotros es fundante la encarnación. Para nosotros es fundante la encarnación. Es decir, no podemos vivir una espiritualidad desencarnada. Es un signo, estamos hablando de la ceniza, es un signo que exige convicción. No es una obligación. Tampoco es un gesto externo solo para aparentar. Es un signo que invita al cambio, al mejoramiento, a un estilo de vida más espiritual, más saludable. Entonces, la ceniza, lo que nos está diciendo es que la ceniza habla, la ceniza habla. Y ella está diciendo, vea pues usted cómo tiene sus relaciones en cenizas. Y vea a ver usted qué va a hacer para construir de nuevo o deja sus relaciones en cenizas o se pone a llorar sobre esas cenizas o comienza a construir a partir de ahí. Recuerden que cuando el Señor nos tumba la casa vieja, es porque quiere construir un edificio nuevo. Y es por eso que es tan interesante estos procesos de conversión y estos tiempos que llaman al cambio. Porque digamos que el llamado al cambio exige tumbar la casa vieja. Y si uno no tumba la casa vieja, Dios no tiene donde construir un edificio nuevo. ¿Cuál es el problema? Que uno está muy contento con la casa vieja. Que es lo que nosotros llamamos que estamos en zona de confort, que estamos muy instalados, que estamos muy acomodados y que terminamos diciendo es que yo soy así. Y como yo soy así, Dios me quiere así. Y entonces eso puede convertirse en un sofisma de distracción espiritual. Como que usted es así, que Dios lo quiere así, es que quien está diciendo algo distinto. Pero Dios sí lo quiere a usted así, pero todos los días le da herramientas para que sea mejor. Y eso es indudable. Porque ¿qué padre no quiere que su hijo sea cada vez mejor ser humano? ¿Qué padre no quiere que su hijo sea cada vez mejor persona? Hay que escribir, hay que escribir para que podamos mirar bien cómo nos planteamos un nuevo estilo de vida. Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos y con todo lo que sabemos y con todo lo que hacemos, estamos llamados a la conversión. Y ahí paso, hermanitas santas, a decirles que la conversión es un giro en U. Es un giro en U. Usted iba para el sur, gira en U y comienza a ir hacia el norte. Es un giro en U. Es un cambio de dirección. Y es que realmente conversión es eso, es eso. Es cambiar de dirección. Ojo, no cambiamos la persona, cambiamos la dirección. Y prueba fehaciente de esto, más adelante les voy a decir, ¿quién no dejó de ser el hombre que era, pero sí le cambió la dirección a sus fuerzas, a su empecinamiento, a su tosudez, a su radicalidad? ¿De quién estoy hablando? Pablo. Muy bien. Pablo siguió siendo el tosudo, el radical, el cabeciduro, el determinante, siguió siendo, pero en una dirección contraria. Antes era persiguiendo y ahora dejándose perseguir por el Señor. El Evangelio de Marcos, mis queridas hermanas, Marcos 1.15, vamos a buscar, a ver si lo logramos encontrar. Marcos 1.15 dice, que es el versículo programático de la vida de Jesús, y eso lo sabemos todos. Dice, el plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando, convertidos, y creed en el Evangelio. Eso, y en estos días fue el Evangelio precisamente, en una de las domínicas, sobre la conversión. El plazo se ha cumplido. ¿Qué significa? Que Dios está trabajando en el tiempo. Eso significa, el plazo se ha cumplido. Dios está trabajando en el tiempo de cada ser humano. Tan bonito saber que Dios trabaja en cada segundo mío, en cada célula mía, y en cada tejido mío. Y lo está haciendo a mi favor. Que yo se lo permita, que yo lo autorice, que yo le diga, abro mi corazón y permito que eso sea, es otra cosa. Pero Dios está trabajando en cada segundo de nuestra vida. Por eso decimos que el tiempo de Dios es exacto. Y está trabajando en cada célula y en cada tejido de nuestra vida. Y por eso decimos que la obra de Dios es perfecta. El tiempo se ha cumplido. El reinado de Dios está cerca. Es decir, es inminente el reinado de Dios, la política de Dios, la manera de Dios. Es que el reinado de Dios es ¿quién? Es Jesús. Jesús, el mismo. Dios está reinando plenamente en Jesús de Nazaret. Y también nosotros estamos llamados a dejarlo reinar plenamente en nosotros. ¿Cuándo? Cuando aceptamos los valores del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino? Tu reino es vida, tu reino es verdad. Tu reino es justicia, tu reino es paz. Tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. ¿Quién es la que canta aquí? Cantamos. Canten pues eso, a ver, yo veo. Tu reino es vida, tu reino es verdad. Tu reino es justicia, tu reino es paz. Tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hablemos un poquito del reino. El reino de Dios es el proyecto Jesús. Y el reino de Dios es el sueño de Jesús. Jesús soñaba el reino de Dios. Y soñaba el reino de Dios que fundamentalmente eran dos cosas. Una, un nuevo orden, donde los últimos pudieran ser los que, los primeros. Jesús soñaba eso. Un nuevo orden, donde los últimos fueran los primeros. Y lo segundo, una nueva relación, donde todos fuéramos hermanos, hermanos. Fundamentalmente, eso es lo que nosotros llamamos reino de Dios. Y está viniendo, y está viniendo en la vida de cada uno, cuando cada uno es capaz de dejar reinar a Dios en su corazón y decir, yo le voy a dar el primer puesto a los últimos. Y yo me voy a relacionar con todos, sintiéndome hermano de todos y sintiendo a todos hermanos míos. Ese es el reino de Dios. No es otra cosa. Muy difícil. No, no es tan difícil que usted diga, esta persona, que es la menos valorada y la menos reconocida, la que yo más voy a querer. Ese es el reino de Dios. Por eso Jesús, inaugurador del reino y digamos materializador del reino, se juntaba con quienes. Mujeres, niños, viudas, huérfanos, pobres, enfermos, impuros, extranjeros, no más. Ese era el público objetivo de Jesús de Nazaret. Jesús no se iba para el templo a sobarle la mitra al sumo sacerdote. No, 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 no. No lo hacía. ¿Por qué dicen ustedes y por qué en realidad decimos que es muy difícil? Porque es que a nosotros nos gustan, son los ganadores, los reconocidos, los famosos, los bonitos, los importantes, los especiales. A nosotros nos gustan esos. ¿Y a Jesús le gusta qué? Los perdedores, los enfermos, todo lo contrario. Para Jesús es fundamental el amor por el vulnerable, el amor por el frágil. Y eso, eso es lo que nosotros llamamos reino de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos reino de Dios. Y eso es lo que Jesús viene a inaugurar y eso es lo que Él materializa con su persona, su palabra y su obra. Y luego, tan bonito lo que dice Juan capítulo 15 en labios de Jesús y le dice a los discípulos, a ustedes los llamo, a ustedes no me vuelvan a llamar señor porque ya no los voy a volver a llamar siervos. El siervo no sabe lo que hace su amo, a ustedes los voy a llamar amigos. Y tan bonito que use el gesto extraordinario que lo hace en la última cena de quitarse la capa, de ponerse una toalla, de tomar una jofaina, una palangana y de comenzar a hacer la tarea del esclavo. Eso es un lenguaje hermoso, es el reino de Dios, que Dios se vuelve esclavo, que para Dios son más importantes los que no cuentan para el mundo. Entonces, ese es el reino de Dios, Dios reinando cuando va, cada vez que usted prefiere al último, Dios reinando en usted. Y cada vez que usted se relaciona con el otro, entendiendo que usted es hermano y el otro es su hermano, reino de Dios, reino de Dios. Entonces, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, que ya tú eres el proyecto de conversión y es un giro en U. Yo no tengo que dejar de ser la persona que siempre he sido, solo que ahora toda mi vida va a estar al servicio de lo que antes era insignificante para mí. Ustedes no han cambiado, ustedes siguen siendo las mismas y yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. ¿Dónde está la conversión? En que yo direccione toda mi vida, mis esfuerzos, mis recursos, mi inteligencia, mi capacidad, mis ganas, mis habilidades, mi coraje, todo eso direccionado en favor del amor. Esa es la conversión. La conversión es un estado permanente en la vida cristiana, es un proceso que no termina. No termina, nos estamos convirtiendo. Uno no dice, ya me convertí, sino uno dice, me estoy convirtiendo. Es más, vamos a decirlo con mayor exactitud, ni siquiera uno dice, yo me estoy convirtiendo, sino que Dios está haciendo en mí la obra de la conversión. ¿Por qué? Porque el que hace realmente la obra de direccionarnos hacia él, es el mismo, Dios. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir bien esto de conversión? Dios está trabajando en mí para direccionar mi vida hacia él. Eso es conversión. Dios trabajando en mí para direccionar mi vida hacia él. La conversión es ponerle cuidado el mayor tiempo que pueda a mi vida para saber que va hacia Dios. Es aprender a no ir en contravía del designio divino. Es aprender a no ir en contravía al designio divino. ¿Cuál es la contravía? La contravía es muy fácil, son tres cositas. Contravía es ¿Cuál es la contravía del amor? El egoísmo. ¿Cuál es la contravía del perdón? El rencor. ¿Y cuál es la contravía del servicio? ¿No? Solo yo, solo pensar en mis cosas, vuelve a ser el egoísmo. Entonces, fundamentalmente, la contravía es el egoísmo. ¿Qué es conversión? Es no ir en contravía al designio de Dios. Y el designio de Dios es el amor y la contravía es el egoísmo. Si todo se resume en el amor, lo contrario al amor es el egoísmo. Ir en contravía de lo que Dios quiere es ser un completo egoísta. ¿Cuánto se definirá el cuidado del mismo egoísmo? Hermana, es que yo lo que creo es que los seres humanos hemos confundido amor propio con egoísmo. Y precisamente cuando Jesús en el Evangelio dice el que quiera ser mi discípulo tome su cruz niéguese a sí mismo no es dejarse de querer. Ese negarse a sí mismo es hacerle un nudo a ese egoísmo que llevamos por dentro que no nos permite salir en pos del otro. Y yo creo que cuando uno se quiere sale en pos del otro porque no hay allí mayor felicidad. Me hago comprender si tú te quieres busca tu felicidad buscas tu felicidad y sabes que tu felicidad es salir en pos del otro. Entonces que pudiéramos creer lo contrario no es que cuídese usted quiera si usted valorese usted piense en usted saque tiempo para usted. Jesús dijo el que se reserva la vida la pierde y el que la entrega la gana no puede haber mayor felicidad en el ser humano que es su capacidad de volcamiento porque en su capacidad de volcamiento se vuelve como Dios porque Dios es volcado vaciado completamente en todo y en todos por eso decimos que Dios está implicado en todo y porque está implicado en todo pues porque se vació porque se vació y no hay mayor felicidad que vaciarse. Si ustedes me dicen Pedro ¿qué es más bueno para ti? ¿haber venido donde nosotras a compartir estas pobres líneas o quedarte en la cama durmiendo? Estar aquí puede que si me quedo en la cama durmiendo me sienta cómodo pero aquí me siento feliz. O sea que el amor a sí mismo tiene que ver con la entrega porque es en la entrega donde yo soy realmente feliz. Responde de alguna manera hermana listo bueno la conversión es una propuesta es decir no es una imposición yo no sé por qué nosotros en la iglesia decimos que la imposición de la ceniza pudiéramos cambiar esa palabra y decir te propongo la ceniza vamos a hacer la propuesta de la ceniza imposición de la ceniza y ponemos el horario imposición de la ceniza en el convento de las hermanas carmelitas a las 10 a las 12 y a las 5 de la tarde imposición de la ceniza en la parroquia del Carmelo a las 7 a las 12 y a las 6 de la tarde imposición porque no cambiamos esa imposición por propuesta te propongo la ceniza ¿por qué? porque la conversión es una propuesta es decir es un llamado y es un llamado al que tú le puedes decir sí o le puedes decir no porque queda siempre la libertad del ser humano la conversión es un cambio de mentalidad manera de pensar y esto toca la jerarquía de los valores de los intereses y de las motivaciones romanos 12 ¿qué dice romanos 12? cambien vuestra manera de pensar no se ajusten a las costumbres de este mundo eso dice romanos 12 y en realidad hermanas uno se convierte cuando comienza a permitirle a Dios que le cambie su manera de pensar ni siquiera la manera de actuar sino la manera de pensar es decir la manera de abordar desde la mente la realidad es un cambio de mentalidad entonces nosotros a veces decimos yo voy a dejar de hacer esto esta cuaresma ay hermano espere que llegue la pascua para que usted para que usted le devuelva la hilache y diga ya siquiera siquiera se acabó esta cuaresma yo ya no tengo más cuentas con esto que quería es que no es cambiar la manera de actuar es cambiar la manera de pensar y si yo cambio mi manera de pensar por supuesto que cambio mi manera de hablar y si cambio mi manera de pensar cambia mi manera de hablar y cambia mi manera de actuar todo tiene que estar aquí la renovación de la mente es fundamental en cualquier proceso de cambio y de conversión se tiene que cambiar su manera de pensar es decir a usted lo que más le importaba en la vida era la plata el dinero tiene que cambiar la manera de pensar a usted lo que más le importaba en la vida era la autoridad del gobierno y el poder cambie su manera de pensar a usted lo que más le importaba en la vida era la apariencia cambie su manera de pensar cambia la manera de pensar y cambia usted todo comienza con un cambio una transformación en la mente y esa obra la hace el Espíritu Santo y por eso hay que decirle al Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra es decir que renueve nuestra manera nuestra manera de pensar la conversión puede ser repentina como la de Pablo que lo tumbaron pues en el texto nunca dice caballo nosotros terminamos pintando el caballo pero lo que si está claro es que fue derribado pero derribado de que de el mismo el mismo era su cabalgadura tieso y majo como Rinrin Renacuajo tieso y majo entonces saben que hermanas tan bonito cuando llega una noticia que nos desasegura y ese puede ser el principio de la conversión de un ser humano nosotros todo el tiempo estamos buscando seguridades ¿cierto? claro y Dios siempre está buscando desasegurarnos y ahí es donde uno dice voy en contravía porque yo soy buscando seguridades y Dios viendo a ver como me desasegura ¿qué hizo Jesús con los discípulos? los aseguró los desaseguró porque ellos estaban asegurados claro trabajaban con su papá eran pescadores tenían su vida resuelta ¿y qué hace Jesús? los desasegura y cuando le preguntan maestro quiero ir contigo quiero estar contigo ¿dónde vives? y Jesús dice el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos desasegurados o sea uno es buscando muchas veces en Dios seguridad y en Dios no se buscan seguridades en Dios se busca ser desasegurado para entender que mi única seguridad ¿es quién? Él porque solamente cuando tú eres desasegurado eres capaz de comprender que tu única seguridad es Él cuando nos cambian de comunidad cuando nos cambian de lugar cuando nos cambian de parroquia cuando llega una enfermedad somos desasegurados cuando viene un revés de fortuna somos desasegurados cuando esa casa ese hogar esa familia que creíamos que estaba tan firme se viene se delezna se desmorona y se viene abajo somos desasegurados es el mejor momento de la vida ¿para qué? para permitirle a Dios que haga en nosotros su obra de cambiarnos de convertirnos ¿cómo? sí entonces miren ¿verdad qué tan interesante? un día un señor llegó a la parroquia era un día festivo se sentó en un murito la iglesia el templo estaba cerrado yo llegué estaba caminando porque era festivo salía a caminar toda la mañana llegué sudando le dije señor usted me necesita me dijo sí lo necesito estaba con su esposa le dije entre le dije entre a la casa cural con su esposa yo voy a ducharme y bajo a recibirlo otra media hora bajé a recibirlo le dije ¿qué le puedo servir? y me dijo padre es que me lo recomendaron mi esposa me trajo porque es que yo estoy pasando por un momento muy difícil me diagnosticaron cáncer en el cerebro le dije ¿usted qué hace? yo soy un empresario importo los aceites para todo el país para los camiones los carros entonces yo me quedé mirándolo y le dije lo felicito está en el mejor momento de su vida y ahora usted se volvió una oportunidad para Dios se paró y se fue furioso y la esposa detrás de él mi amor mi amor por favor venga escucha al padre se fue muy molesto y a los seis meses volvió primero a ofrecer disculpas y segundo a decirme padre usted tenía toda la razón yo estaba en el mejor momento de mi vida y por fin le di una oportunidad a Dios porque saben una cosa cualquier dificultad humana se convierte en una oportunidad divina escriban eso cualquier dificultad humana se convierte en una oportunidad divina la oportunidad de Dios es tu dificultad tu derribo si no hay derribo Dios todavía no tiene oportunidad contigo y por eso es tan importante las experiencias de derribo que pueden ser el punto de partida de un proceso maravilloso de cambio y un proceso maravilloso de conversión por eso no hay que tenerle miedo a nada hay que hay que miedo enfermarme hay que miedo un derrame que miedo un cáncer que miedo una vejez que miedo una soledad si eso me desasegura y me derriba pues entonces es maravilloso porque es la oportunidad que Dios tiene para comenzar a trabajar seriamente en mi y que yo se lo permita por eso no hay que tenerle miedo a nada es interesantísimo ser capaz y hacer lectura creyente de los desaseguramientos del camino usted y yo vuelvo a repetirlo todo el tiempo estamos buscando seguridades y Dios todo el tiempo está buscando desasegurarnos ¿para qué? para obtener una oportunidad con nosotros porque si nosotros tenemos muchas seguridades Dios no tiene oportunidad con nosotros no, no, no hay no hay por dónde es que yo tengo plata es que yo estoy aliviado es que yo soy bonito es que a mí la gente me quiere es que yo soy reconocido es que a mí me necesitan ahora no lo puedo atender ahora no lo puedo atender y es la historia que yo cuento no sé si si me la quieren escuchar de un joven Dios todos los fines de semana los viernes le decía a un joven ¿qué? nos tomaba una cervecita y decía no Dios no puedo ¿por qué? no, es que mañana tengo un parcial ah bueno entonces dentro de ocho días dentro de ocho días yo le aviso si puedo a los ocho días Dios le volvía a decir ¿qué hubo? entonces la cervecita hoy y el joven le decía no, es que hoy tengo un parche con mi novia no, yo no puedo no, yo no puedo dejar a mi novia sola yo tengo que salir con ella además ya se lo había prometido desde la mitad de la semana entonces yo le decía ah bueno, listo vamos a ver si de pronto dentro de ocho días y a los ocho días le dice Dios al joven ¿qué hubo? la cervecita hoy no, es que hay partido de fútbol juega el nacional con el Medellín y va a ganar el nacional entonces yo no me puedo perder el partido porque es clásico ah bueno entonces dentro de ocho días yo le vuelvo a recordar a ver si puede y así sucesivamente hasta que un día el muchacho lo deja a la novia pierde el nacional se le desaparecen los amigos no tiene nada que hacer está enfermo y yo le dice ¿qué hubo? la cervecita hoy la cervecita hoy cuando ya uno está desasegurado es posible tener tiempo para tomarse una cerveza con el Señor mientras uno tenga tantas seguridades por eso bendita adversidad que se convierte en el punto de partida de un lindo proceso de cambio que Dios tiene que ejercer en mí bendita adversidad no le tengan miedo a la adversidad que eso tiene su belleza su riqueza y su grandeza y eso fue lo que le pasó a Pablo Pablo se vino abajo se cayó lo derribaron el consiego necesitaba eso para girar de lo contrario no hubiera sido posible el giro otra manera otra manera de conversión en la gradual que es la de muchos de nosotros es Dios trabajando luchando luchando y luchando a ver cuando cuando él es el alfarero modelando el barro y gastándose todo el tiempo y la paciencia para hacer la obra que él quiere hasta que le quedemos parecidos a su hijo Jesucristo ese es el trabajo que Dios está haciendo en muchos de nosotros ahí con despacio en la historia en el tiempo modelando y al final cuando uno ya se vaya a morir Dios va a decir ve me quedo parecido a Jesús eso es otra es otro proceso de conversión yo le digo señor trabaja en mí hasta que yo quede parecido a Jesús y eso es lo que está haciendo Dios en nosotros trabajando hasta que le quedemos parecidos a su hijo Jesucristo eso es lo que está haciendo depende de si dejamos que trabaje o si le ponemos muchos obstáculos pero la idea es que lo dejemos trabajar y para eso hay que morir constantemente hay que renunciar a sí mismo y la otra manera de conversión es al final de la vida que fue la del ladrón acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús di una hoy estarás conmigo en el paraíso en un instante ese hombre fue capaz de girar sin soltar el acelerador de la vida giró y le salió bueno el giro pero le salió bueno el giro solo por la misericordia de Dios y a esto le agregamos una historia trabajaba yo en Boquerón y todas las mañanas bajaba el colegio Marymount a servir en la mañana y al mediodía terminaba y me subía otra vez para la parroquia y me subía por Pajarito es una vereda antes de llegar a Boquerón un tiempo de mucha violencia entonces mientras subía en el carro escuché unos disparos y un carro bajando con mucha velocidad y era que desde el carro habían acabado de asesinar un muchacho y quedó ahí en la cuneta del camino es claro el muchacho todavía agonizaba todavía no había muerto del todo yo me bajé del carro puse la emergencia me bajé del carro saqué de la gaveta los santos óleos me le acerqué al muchacho y estaba todavía vivo todavía y le dije oye tú eres católico y me dijo que sí y tenía su camándula puesta y le dije pídele perdón a Dios por todos tus pecados crees en esto y me decía que sí bueno yo te voy a absolver de todos los pecados cometidos durante toda tu vida Dios todopoderoso que reconcilió al mundo por la muerte y resurrección de su hijo te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz yo te absuelvo de todos los pecados de tu vida el Señor te espera en su reino bendito en el Padre en el Hijo en el Espíritu Santo saqué los óleos lo ungí terminé de ungirlo llamé a la policía y dije este muchacho ya ya murió y me seguí en el carro para que la policía llegara y lo recogiera a los ocho días me tocan la puerta ponlo el muchacho una señora muy compungida y me dice padre que si me da un tiempecito para hablar con usted claro entre hablamos y me dijo es que hace ocho días me mataron mi hijo y mañana es el último día de la novena y yo vengo a ver si usted le puede celebrar la Eucaristía en el último día de la novena a mi hijo pues yo estoy muy triste padre muy triste muy triste yo sé que mi hijo se me perdió porque mi hijo era muy cabeciduro era un muchacho no hacía las cosas bien su conducta no era grata a Dios había cometido muchos pecados y muchos errores le había hecho mucho daño a muchas personas de mi familia y del barrio de la vereda donde vivimos y lo que más tristeza me da es que mi hijo se me perdió y yo me quedé mirándola y le dije venga ¿dónde? ¿cuánto mataron a su hijo? tal día ¿en dónde? por la loma de pajarito ¿más o menos a qué horas? al mediodía y le dije yo le tengo una muy buena noticia me dijo ¿qué? y le dije es que yo atendí a su hijo en los últimos segundos de vida le di la absolución lo ungí y no vuelva a decir que su hijo se perdió porque su hijo por su oración llegó a la casa del padre giró por la oración de la mamá en la última recta en la recta final de su vida giró ¿pero por quién? por la misericordia de Dios y la oración de su madre entonces hay muchas maneras Dios Dios está inventando todas las maneras para salvarnos y que yo después me dé cuenta y que yo pueda decirle a la mamá o sea todo todo encajó de manera perfecta para que hoy podamos estar hablando de esto como una persona también puede ser arrebatada por el infinito amor de Dios en el último instante de su vida entonces conversión repentina un momento de derribo una situación crítica de la vida la continua la gradual que es la de nosotros que es la más difícil porque Dios lucha vea nosotros no luchamos Dios lucha con nosotros la lucha no es nuestra la lucha es de Dios para no dejarnos perder es como cuando uno tiene un niño que la lucha es que ese niño no se haga daño no se aporree no se caiga no se vaya al tanque del agua esa es la lucha la lucha es que este niño no lo pueda dejar morir la lucha es que no pase la calle rápido que lo coja la lucha es que no le pase nada y esa es la lucha de Dios con los niños de él porque nosotros somos los niños de Dios y la lucha de Dios es que no nos perdamos o sea que el que está obrando la conversión es él el amor de Dios la llamada de Dios la disposición para dejarse transformar el reconocimiento de la vida pasada las renuncias que hay que hacer comenzar a hacer el bien son seis puntos que finalmente quiero tocar con ustedes hermanas primer punto el amor de Dios yo se los voy dando a medida que se los vaya a ir explicando el amor de Dios primer punto él toma la iniciativa Juan 3 16 qué dice Juan 3 16 tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna proporciona los medios él va abriendo camino va facilitándolo todo sin que muchas veces lo percibamos es decir la obra es de Dios es lo primero la obra es de Dios el que no va a permitir que el ser humano se pierda no es el ser humano es Dios segundo la llamada de Dios a través de muchos acontecimientos Dios aprovecha para llamarnos y nos llama como una propuesta abrir los ojos mudarse cambiar de dueño cambiar de jefe ahí me gusta tanto esa definición de conversión cambio de dueño que es convertirse cambiar de dueño si cambiar de dueño me gusta mucho y vea Mateo cambió de dueño de dueño de dueño quien era el dueño de Mateo el imperio que era el que lo contrató para que cobrara que impuestos cambio de dueño saqueo cambio de dueño el dueño de saqueo era el dinero ahí si María Magdalena cambio de dueño tenía muchos dueños y uno con tanto dueño si es muy difícil la cosa el que el que tiene muchos dueños a nadie sirve y a nadie agrada es tan bonito que María Magdalena cambió de dueño ahora el dueño de María Magdalena es su amado Jesús Pedro cambió de dueño el dueño de Pedro era el mar trabajaba ya en la pesca ahí invertía toda su vida y luego decide invertir la vida en Jesús conversión cambio de dueño y cambio de dueño por este segundo punto porque es Dios llamándonos para que dejemos los dueños anteriores y hagamos de él nuestro señor tercero disposición para dejarse transformar desaprendizajes es decir que tenemos que desaprender que tenemos que desaprender muchas cosas hermanas por Dios es que a uno se le van pegando muchos vicios muchas manías en el camino y desaprender y es más fácil aprender que desaprender es decir deshacerse de un aprendizaje inadecuado no es tan fácil es que a mí me enseñaron eso es que genio y figura hasta la sepultura no desaprender que tenemos que dejar de hacer que tenemos que hacer diferente desaprender nuestras seguridades desaprender nuestros complejos penas y vergüenzas desaprender el juicio severo desaprender culpas y remordimientos desaprender miedos desaprender falsedad y doblez desaprender desaprender es decir una disposición para dejarse transformar la disposición para dejarse transformar se llama desaprendizaje cuarto reconocimiento reconocimiento de la vida pasada interiorización y silenciamiento para saber lo que Dios quiere de mí interiorización y silenciamiento para saber qué está pasando en mi vida escuchar la voz de la conciencia para saber qué quiere Dios de mí hasta ahora lo que yo quiero descansar aislarme no complicarme de ahora en adelante lo que Dios quiere hasta ahora lo que el mundo quiere que consuma y produzca de ahora en adelante lo que Dios quiere hasta ahora lo que quiere mi familia mis amigos que prefiera estar con ellos que beba con ellos que esté con mis compañeros de trabajo que sea deshonesto como ellos de ahora en adelante lo que Dios quiere hasta hoy lo que el mundo quiere de hoy en adelante lo que Dios quiere por eso hacer el discernimiento de lo que realmente Dios quiere es tan importante Pedro fue capaz de decirle al Sanedrín en pleno es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres como les parece la conversión tan linda de Moisés abandonar el palacio para irse al desierto sabe que tuvo que hacer Moisés renunciar a los privilegios de la casa del faraón para servir a su Dios eso tuvo que hacer Moisés es decir la conversión de Moisés es muy interesante porque tuvo que renunciar a los privilegios del palacio de la casa del faraón para irse al desierto y acuérdense hermanas que el desierto el desierto es incompatible con la vida el desierto es incompatible con la vida el desierto no muere y por eso es el desierto para uno morirse porque si el grano de trigo al caer en tierra no muere que infecundo pero si muere da mucho fruto el desierto es para que nos muramos ahora la cuaresma que empieza es para que nos muramos ¿saben cuál va a ser el lema de mi parroquia? Oseas 2.14 le llevaré al desierto y le hablaré al corazón para que nos muramos la cuaresma es para que nos muramos y la pascua para que resucitemos para que vivamos plenamente en Dios del palacio al desierto y el desierto hermanas no es un castigo no sigo hablando de lo mismo el desierto el desierto es un remedio el desierto no es un castigo es un remedio por eso el pueblo que entró al desierto no es el mismo pueblo que salió del desierto fue medicinal se convirtió el desierto en una asignatura de la vida espiritual del pueblo el desierto no es un castigo es un remedio como cuando a uno le daban chiquito paico para purgarlo eso lo mataba a uno pero después la mamá le decía como tenés de bonito el semblante si es que tenías muchas lombrices ese paico lo mata a uno el día que le dan a uno paico usted no le dieron paico es que ella es muy joven pero a nosotros los mayores nos dieron paico horroroso y eso lo mataba es una purga el desierto es una purga quinto renuncia a la vida pasada para irse a vivir con él ah eso es bellísimo Simón y Andrés lo dejaron todo y se fueron con él eso es conversión fruto de una llamada lo dejaron todo lo dejaron todo que muy bonito lo de ustedes hermanas que lo han dejado todo para irse a vivir con él eso es hermoso ustedes están en un proceso de conversión precioso lo que pasa es que tiene todo ese sabor vocacional pero Dios nos llama es precisamente para que nos vamos a vivir con él y sexto la conversión que nos lleva a hacer el bien a la mujer adúltera le dije le dijo vete y no vuelvas a pecar y yo creo que conversión no es volver a no hacer daño sino comenzar a hacer mucho bien porque uno puede pensar ah pues que yo no le hago mal a nadie o tampoco le hace bien y ese es un problema que uno se se consuele diciendo pues que yo yo no le hago mal a nadie es que el problema no es que usted no le haga mal a nadie el problema es que no le está haciendo bien a nadie porque es que usted no vino simplemente a evitar el mal usted vino a dar frutos y frutos de vida eterna en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no le hago mal no le hago mal no le hago mal no le hago mal